¿Qué es Giovanni Martínez? La propietaria de esta liga que le hace esta entrega a este gran jugador, al gran Gillo, su nombre completo jugador, Giovanni Martínez. Sus palabras Leti por este reconocimiento a este gran jugador. Felicidades a él, tiene muchas temporadas con nosotros, la temporada pasada fue uno de los mejores, más destacados en todo, incluso en disciplina lo digo. Siempre ha sido una persona que jamás se ha metido con los árbitros, se dedica a jugar. Eso también cuenta mucho para nosotros y pues un tremendo jugador. Claro, eso es muy importante. Gillo, ¿cómo te sientes hoy día? Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes ahorita haber dado la clasificación a tu equipo, el Deportivo América? Tus palabras, Gillo. Nada, me siento muy contento y agradecido con la liga y con el equipo que me dio oportunidad de jugar en ese gran equipo y con grandes amigos. Claro que sí. Ahí cuando jugabas en el Galaxy. Sí. Exactamente. Ahí sacaron un tricampeonato. ¿Quién no va a recordar esos momentos grandes? ¿Repetirás esa historia con este nuevo equipo, el Deportivo América? Esa es nuestra meta y espero en Dios y en mis compañeros que se logre. Muchas gracias a Soccer vs. Fútbol por este gran reconocimiento que lo voy a tener muy colgadito en mi sala. Claro que sí. Es el sueño de casi todos los jugadores. Sé que el trajinar de usted es un proceso de muchos años. Serán aproximadamente, estamos hablando de 6, 7 años, Gillo. 6, 7 años esperando. ¿Cuántos hay esperando este reconocimiento? Y tú hoy en día tienes lo que todo jugador quiere tener, un pequeño detalle de Soccer vs. Fútbol. ¿Algo que agregar, Gillo? No, que me gustó mucho y que se lo agradezco especialmente a usted por apoyarme y darme este bonito reconocimiento. Muchas gracias. Gracias a ti. Saludos para la familia, Gillo. Saludos a Valeria, saludos a mi madre, a mi padre y a mis tíos que siempre me han apoyado. Claro que sí. Te lo merece, Gillo. Gracias. Saludos enormes. Gracias. Gracias a ti. Gracias.